Este año la llegada de la primavera se dio en horas de la madrugada, por tanto colectivos como Aventura Ancestral hicieron el llamado para recibirla. El equinoccio es un momento del año cuando el sol está situado en el plano del ecuador celeste, lo cual provoca que el día y la noche tengan la misma duración. En este nuevo año mexica que es Chicome, Cali, Nueve Casa, ese año después de un año duro, un año pedernal, un año de corte, es un año de muy duro la dureza del pedernal, ahora podemos decir que este año nuevo para el pueblo mexica es un año cali, un año casa donde debemos de reforzarnos, encontrarnos nuevamente en nuestra casa, sentir, saber que en nuestra casa tenemos un refugio. El sonido de los caracoles anuncia el inicio del ritual, los tambores y cascabeles suenan con intensidad y los danzantes toman fuerza de la madre tierra y bailan sin parar hasta llegar el momento más importante de la noche, la ofrenda a la madre tierra. Seguimos resistiendo, así como 500 años seguimos resistiendo, ahorita es momento de resistir. Decían nuestros abuelos, nos cortaron las manos, los pies, pero las raíces jamás nos las cortaron, porque después de 500 años aquí seguimos resistiendo a todo, pandemias, todo, aquí estamos presentes. En el ritual, un aro con fuego significa el nuevo ciclo de vida, acompañado de un juego de pelota y música prehispánica. Así, esperan que las deidades lo reciban con gusto y se tenga un buen temporal de lluvia con abundantes cosechas y nuevas vidas, en un año que ha sido marcado por la pandemia de la COVID-19. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.